¿A que no sabéis cómo se llaman esos vehículos que transportan dinero del banco? Esos vehículos que aparcan al lado del banco, abren sus puertas y unos trabajadores que llevan armas, ¿verdad?, recogen el dinero del banco y lo introducen, lo depositan dentro de ese vehículo y se lo llevan a otro lugar, a un lugar donde hay gente que tiene muchísimo dinero y coge ese dinero y se lo gasta luego en tonterías. Bueno, pues ese vehículo es un furgón blindado, furgón blindado. Un furgón es un tipo de vehículo cuadrado más grande de lo habitual en el que depositamos cosas, en este caso es dinero, ¿vale?, dinero contante y sonante. Bien, y está blindado porque está fortificado para que aquellas personas que quieran robar ese dinero lo tengan muy pero que muy difícil. Un furgón blindado, esos vehículos que transportan dinero o objetos valiosos. Un furgón blindado también puede transportar, por ejemplo, joyas. Pero si ese vehículo no transporta dinero, no transporta joyas, no transporta cosas muy valiosas, y lo usamos para repartir, por ejemplo, los vehículos que reparten paquetes de Amazon. Ya es habitual, forma parte del paisaje urbano verte esos vehículos, ¿verdad?, con la sonrisa, el logotipo de Amazon, que van por toda la ciudad. Bueno, pues estos son furgonetas de reparto, furgonetas de reparto. Cualquier empresa de mensajería de paquetes, cualquier empresa en la que, la cual se dedica a repartir paquetes alrededor del globo terráqueo, cuando llega a una ciudad, cuando están cerca los paquetes ya del destino, pues entonces utilizan los, las, perdón, furgonetas de reparto. Furgonetas de reparto son, es similar al furgón, también es más cuadrado, es más grande, y sirve para llenarlo de objetos que luego repartimos, que luego damos a los clientes, aquellos que hicieron esa compra online. Otro vehículo bastante chachi, y que a los niños les suele gustar mucho, los niños cuando son pequeños, los niños, las niñas, quieren tener este vehículo, ¿vale? Por cierto, que los niños suelen jugar más con vehículos, ¿verdad?, aunque nos empeñemos en hacerlos jugar con juguetes de niña, al final acaban jugando. Es verdad, yo estoy de acuerdo en que se debe dar juguetes que haya paridad y que, bueno, pues que no haya distinción de género, pero finalmente los niños acaban jugando todos con coches y balones. Es increíble. Bueno, pues decía, decía, ese vehículo les gusta mucho a los niños, porque es un vehículo grande que levanta cosas, puede ser más grande o más pequeño, incluso puede, podemos usarlo únicamente para levantar cosas sin que se desplace el vehículo. Esto es, bueno, os digo, la palabra es una grúa, grúa. La grúa levanta objetos pesados que el hombre a mano no puede hacer y puede levantarlos a alturas pues muy pronunciadas, por ejemplo, las grúas que construyen los edificios, ¿vale? Las casas, pues son grúas muy altas, levantan mucho peso y lo levantan a grandes alturas, las grúas. Pero también están las grúas que lo que hacen es levantar coches y llevárselos, eso son grúas también, estos coches que se te avería, por ejemplo, tienes una avería y viene una grúa, lo que hace es subir el coche a su grúa y marcharse, ¿no?, con tu coche. Bueno, pues eso es una grúa. Una acción que realizamos cuando, lo primero que hacemos, lo primero de las primeras cosas que hacemos o debemos hacer, cuando vamos a conducir, antes de arrancar, antes de salir, ¿verdad?, con el coche, de empezar a circular por la ciudad o por el campo, donde sea, es abrocharnos el cinturón, ¿vale?, nos abrochamos, cogemos el cinturón que está en esta parte, lo deslizamos diagonalmente sobre nuestro cuerpo y lo abrochamos, ¡pum!, en un punto del coche en el que se oirá un clic, ¿verdad?, y en ese momento el cinturón está abrochado, y en caso de haber un accidente, un impacto, ese cinturón abrochado impediría que, por ejemplo, saliésemos volando por el cristal del coche delantero, ¿verdad? Os voy a enseñar dos palabras por el precio de una. Cuidado, ¿eh?, cuidado que aquí mira cómo me las gasto y mira qué cantidad enseñanza de conocimientos, expando, extiendo del español. Os hablo de una parte del coche que la policía anota. Todos los coches tienen que tener esta parte. Si se ha cometido un crimen o se busca a una persona, pues miran la matrícula de su coche, la matrícula es la palabra, la matrícula, y entonces, a través de la matrícula, buscan a esa persona por si está conduciendo ese coche. Es una matrícula, una matrícula. Pero esto también se le llama placa, la placa, ¿vale? La placa puede ser algo general, la placa del policía es el distintivo que enseña ese policía, pero la placa de un coche es la matrícula, las dos palabras, la placa del coche y la matrícula del coche. Son esos números, esas letras también, en algunos casos, o esa combinación de letras y números que hacen que tu coche sea único, ¿de acuerdo? Es la huella dactilar de tu coche. Pueden encontrarte, encontrar a tu coche o encontrarte a ti a través de esa matrícula, de esa placa del coche. Mirad, yo una vez tuve un accidente de tráfico, una pieza de mi coche se rompió, se rompió en ese accidente, y entonces tuve que buscar esa pieza. ¿Por qué? Como el coche era viejo, pues no podía comprarla, no podía comprarla a la marca, ¿de acuerdo? De mi coche, no podía ir al concesionario de la marca de mi coche y comprar esa pieza porque ya no la hacían. Entonces tienes que ir, tienes que ir al desguace, palabra, ¿vale? El desguace es el lugar, ¿sí?, donde se encuentran muchos vehículos que han sido accidentados y hay muchas partes del vehículo que todavía se pueden usar y allí puedes encontrarlas y usarlas, darles una segunda vida para que, bueno, pues tu coche funcione. Y además son piezas más baratas porque son piezas de segunda mano, te van a costar menos dinero, pero siempre también, por el contrario, hay un riesgo de que esa pieza se rompa porque es una pieza usada. En algunos casos es la única opción que tenemos porque nuestro concesionario, el concesionario de coches, solo, solo tiene piezas nuevas o esas piezas que tú buscas ya no existen, ya no hay. Entonces vamos al desguace. En el desguace encontraremos coches desguazados. Este es el segundo concepto que tiene relación con el desguace. Claro, si vamos a un desguace, el coche está desguazado. Está desguazado quiere decir que es un coche que se ha separado en sus partes, ¿de acuerdo? Han, mediante herramientas mecánicas, han desguazado el coche, lo han separado, han ido quitando una a una todas las piezas de ese coche para ver qué piezas se pueden utilizar y qué piezas no se pueden usar de nuevo. Es un coche desguazado cuando el coche está desmontado, cuando sus piezas han sido quitadas una a una, de modo que ya no hay un coche entero, sino que muchas piezas que antes formaban un coche. Quiero enseñaros un verbo, el verbo apearse, que no tiene nada que ver con el peo, ¿de acuerdo? El peo es ese sonido, ¿verdad?, ese accidente que ocurre a veces cuando sale aire de nuestro culito. No, no, apearse no quiere decir que nos estamos tirando un pedo, ¿de acuerdo? Eso sería apearse. Es apearse, y está relacionado con los vehículos, con los transportes, y es bajar, sencillamente bajar de un vehículo. Yo me apeo aquí, quiere decir que yo me bajo del vehículo aquí. Cuando estamos en un autobús, el autobús va haciendo paradas alrededor de la ciudad, está haciendo paradas en un trayecto, en un trayecto específico que siempre hace ese autobús, pues si yo bajo en una de esas paradas, lo que hago es apearme, ¿vale?, apearme. Yo me apeo aquí, es decir, que yo me bajo. Es una forma más avanzada, más culta de decir que nos bajamos de un vehículo, apearse. Algo que está muy de moda ahora, y que la Unión Europea, aquí en Europa, está poniendo en marcha proyectos para que la gente monte en bicicleta en su ciudad, para no contaminar, para no coger los coches, para no conducir y contaminar, tener un impacto negativo en el medio ambiente, es hacer, es subvencionar, están dando dinero a los países de la Unión Europea para que hagan carriles bici. Un carril bici es una carretera, es un espacio en la carretera de las ciudades que es exclusiva para bicicletas y también para patinetes eléctricos. Llamamos a esto el carril bici, porque un carril es un espacio por el que solo pueden caminar, pues, el vehículo que sea, pero uno detrás de otro. Es un carril, ¿de acuerdo? No puede haber dos, dos vehículos, uno al lado del otro en un carril. De carril tenemos el verbo descarrilar, que a pesar de que un carril es ese camino, esa vía por el que van los coches en fila, uno detrás de otro, a distintas velocidades, descarrilar, no obstante, es un verbo que hace referencia a los trenes, a los tranvías, que por algún motivo han salido de la vía y, bueno, pues se han estrellado, han tenido un accidente, si un tren descarrila ha tenido un accidente. Es imposible que se salga de la vía porque el conductor, ¿sí?, ha girado, ha doblado o ha querido salirse de la vía, no puedes. Los trenes siempre tienen que ir por una vía, por un carril, ¿vale?, por la vía del tren. Si ese tren, ese tranvía sale de esa vía, entonces descarrila. Tenemos el verbo descarrilar, un verbo avanzado para decir que el tren ha tenido un accidente porque ha descarrilado, ¿no? Y en este caso hablamos específicamente de un tren o de un tranvía. Sigamos con los trenes, ¿vale?, ya que estamos, sigamos con los trenes. Tenemos un tipo de trenes que son trenes de proximidad. El tren generalmente recorre un gran espacio, ¿vale?, puede hacer trayectos largos dentro de un país, incluso dentro de un continente. Aquí, en Europa, hay trenes que viajan por toda Europa, ¿de acuerdo?, que pasan por muchos países. Pero un tren de proximidad, y este es el concepto que quiero que sepáis y que empecéis a usarlo antes posible, es un tren que se va a mover en lugares cercanos, ¿de acuerdo?, va a salir de un punto y va a volver a ese mismo punto, siempre sin que la separación entre ese lugar original y otros lugares a los que vaya sea una distancia larga, ¿de acuerdo? Ese tren, en otras palabras, recorre distancias cortas, es un tren de proximidad. Vamos a usar ahora un transporte aéreo, ¿vale?, vamos a volar, no como Superman, sino con un transporte. Y un sinónimo de avión es reactor. Un reactor es un avión. Todo transporte que tenga un motor a reacción, que es también un sinónimo de reactor, o la definición de reactor, una de ellas. Un reactor es un motor a reacción. Son motores muy, muy potentes, son típicos de los aviones. Por eso, otra definición de avión es reactor, ¿vale? Si queréis decir avión, también podéis decir reactor. Es una palabra menos usada y, por lo tanto, más avanzada. Seguramente sabéis que los aviones despegan. Lo primero que hace un avión es despegar, ¿vale? Cuando empieza el vuelo, cuando empieza el trayecto que ese transporte acomete, pues lo que hace es despegar, ¿vale? Hasta ahí yo creo que es un verbo que podéis conocer, no es tan avanzado, deberíais saberlo si estáis en un nivel avanzado, y si no, pues ya lo sabéis, despegar. Pero la palabra que yo quiero enseñaros es pista de despegue. La pista de despegue es el lugar por el que pasa ese avión. Ese avión se mueve por una pista de despegue. Es una pista que está, que se ha creado para facilitar que el avión salga volando. Es el lugar que el avión recorre moviéndose, ¿vale?, para luego alzar el vuelo y, bueno, pues, hacer su viaje. Pista de despegue, el lugar por el que pasan los aviones para despegar, la pista de despegue. Un verbo sinónimo de conducir es tripular, pero tripular tiene el matiz de que lo que vamos a conducir o es un barco o es un avión. No puedo tripular un coche, tripulo un avión o tripulo un barco. No sé por qué motivo tienen que ser exclusivamente barcos o aviones, pero esta es la definición que encontraremos en el diccionario. Tripular, conducir un avión o un barco. De modo que para ser más precisos, ¿vale?, para acertar o acercarnos más al concepto, ¿de acuerdo?, yo puedo decir conducir un barco o conducir un avión, pero no suena, digamos, muy preciso. No suena, no es lo más adecuado o lo más correcto, aunque sin duda lo que hacemos es conducir, ¿de acuerdo?, en fin, pues, seguir el trayecto que nosotros queremos con nuestro vehículo, tanto con un barco como con un avión. Pero el verbo específico, concreto, exacto, ¿vale?, y que, por lo tanto, es mejor que usemos, es tripular, tripular un avión y tripular un barco. También, ¿cómo denominamos a esos barcos que han tenido un accidente, que se han salido del mar o se han quedado atrapados en la arena o en las rocas? Esos barcos están varados. Esta es la palabra que yo quiero enseñaros, el participio, que funciona como adjetivo en este caso, es varado. Hay un barco varado en la playa, quiere decir que está fuera o que está atrapado y no se puede conducir. Necesitaría de una grúa o de otra embarcación que fuera capaz de remolcarlo, de sacarlo del lugar en el que esté para poder seguir navegando. Un barco varado, es exclusivo, ¿de acuerdo?, de las embarcaciones, de los barcos, de los transportes, que se mueven por el mar. Estos transportes, cuando se atascan en un lugar, generalmente suele ser un banco de arena, han tocado arena, han llegado a un punto en el que el barco, pues, está apoyado sobre la arena y ya no puede flotar, de modo que no puede moverse, pues ese barco está varado. Quiero acabar con uno de los vehículos más humildes, uno de los vehículos en los cuales yo no desearía que embarcase nadie. ¿Por qué? Me estoy refiriendo a una embarcación, a un transporte que navega, que se mueve por el mar. Es un vehículo, por llamarlo de algún modo, que en realidad ni siquiera, ni siquiera está homologado o debería lanzarse al mar. Es un peligro y te juegas la vida cuando subes en un transporte como ese. Pero las personas que lo hacen, desgraciadamente, no tienen muchas opciones. O lo que les esperan sus países de origen es un futuro poco halagüeño. De modo que usan estas embarcaciones, que son cayucos. Los cayucos son barcos pequeños, pequeñas embarcaciones que a veces se han hecho, se han construido para cruzar una parte del mar, generalmente no muy extensa, pero es realmente peligroso, porque, bueno, pues son embarcaciones que pueden dejar de ser embarcaciones o que pueden hundirse, que pueden romperse con facilidad. Y, de hecho, muchas personas, desgraciadamente, pues acaban con sus huesos en el fondo del Mediterráneo, aquí en... sucede sobre todo aquí en Europa, ¿no? Bueno, pues estas embarcaciones son cayucos, los cayucos. Embarcaciones muy pobres para navegar por el mar en muy malas condiciones y que son realmente peligrosas. Así que, bueno, pues un concepto avanzado más que quiero enseñaros. Y, de paso, desear mucha suerte a aquellas personas que deciden cruzar el mar y espero que su viaje, pues, finalmente llegue a buen puerto. Estudiantes, chicos, chicas, esto ha sido todo. La clase de hoy ya habéis visto cómo me las gasto, cómo me las gasto. Aquí nada de palabritas que todo el mundo conoce. Aquí palabras, vocablos, conceptos que van a hacer que vuestro español suene mejor que el de nadie, mejor incluso que el de algunos nativos. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís, os suscribís. Nos vemos la semana que viene, que tengáis una semana estupenda y la vida puede ser maravillosa. Un besote. Chao. Adiós.